En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero todo lo que toco se transforma en diamante. Podré conseguir el legendario huevo de dragón de diamante o me caeré del mundo picando diamantito. Y esto es gracias a un mod que han creado los alumnos de la Academia de Minecraft, en la cual podrás aprender a hacer tus propios mods, mapas, servidores, para jugarlo con tus amigos o incluso pasármelo a mí para que lo juegue con los compas en un vídeo. Como es este caso, que es un mod que ha querido cumplir uno de mis sueños, que es que cualquier cosa que toque se transforma en diamantito, desde un bloque de tierra hasta un cerdito. Me pregunto qué tan bueno estará su chuletón de diamante. Pero eso sí, las cosas en este vídeo no serán fáciles, porque bloques tan básicos como el portal del Nether también se transformarán en diamante. En fin, si queréis aprender a hacer estas cosas tan locas, apúntate ya a mi academia. Os dejo un link en la descripción. Los cursos son online, pero se hacen con profesores reales en llamaditas de Discord o Zoom en un grupo de alumnos reducido que se adapta a tus horarios y a tu nivel. Por lo que da igual si eres de España o Latinoamérica. Y por cierto, allí podrás conocer a muchos amigos con tus mismos gustos y conocerme a mí mismo, que al final de la gala me pasaré para ver qué cosas tan geniales habéis hecho. En fin, aprovechar esta oportunidad que siempre que pregunto a los alumnos me decís que lo habéis pasado genial en el curso, recordad que el curso empieza ya y que las plazas son limitadas. Y ahora sí que sí, que comience este reto de Minecraft, pero todo lo que piso se transforma en diamante. ¡Qué es esto! ¡Esto es un sueño hecho en realidad! ¡Chicos, somos ricos! Ya tenemos la mitad del Minecraft cumplido, Mike. La mitad no, el 75%, madre mía. Con picar el diamante ya podemos conseguir la obsidiana, ir al Nether y nos pasamos. ¡Pues venga, me pongo con ello! ¿Qué es esto? Eso no lo he hecho yo, no lo he hecho yo. ¿Riú, lo has hecho tú? ¡Eh, yo no he hecho eso! ¡Hala! ¿Que tiene bichos diamantes? Seguro que dan diamantes. Son pacificos. ¡Eh, no, no, no! ¡Ah, ah! ¡Que me estoy quemando! ¡Me quemo el agua! ¡Me quemo el agua! ¡Me quemo el agua! ¡Te pego! ¡Que el agua se hace un nuevo diamante! Pero ¿entonces no se puede bucear? ¡No se puede! ¡Es imposible! ¡Tengo dudas, tengo dudas! Si también lo que tocamos se convierte en agua. ¿Qué pasa? El agua no es diamante Exacto, exactamente, el diamante, podemos romperlo Uimport de ti ¡Claro! ¿Como vamos a hacer el pico de diamante, si no podemos conseguir diamante? ¡Me empeza! Es que podemos picarlo, pero con la mano no nos lo va a dar Ademas se va a hundir Vale, picarlo y si sale yo recojo super rápido Tres, dos, uno, uno, y! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué algo? en lo positivo de los diamantes infinitos negativo no podemos agarrar nada del diamante como como nos podemos pasar este minecraft si no podemos alejados de ahí que es muy peligroso Mira que lo que golpeó en diamante Por favor que alguien me regale una flor así por favor Una flor para otra flor Ya tienes perro para tu vida Que dices ratón arruina es el momento Que ha tocado el animal y se ha transformado Y con una oveja y diamante Hola rius que te den ya no quiero tus flores Me la voy a comer Me la voy a comer A mejor tu diamante Es que no tengo casi vida Esto que es Me he dado la ne de diamante Y un guay Que chula Ya hemos perdido Ahora tenemos un bloque de diamantes mejor todavía Eh Oye yo creía que esto iba a ser fácil pero es imposible No se puede Es que no podemos hacer ni un hacha ni nada Pero mira Esto también se transforma en diamante al tocarlo Que cuando la madera se transforma en otro tipo de diamante Vale picar madera picar madera Con esto mejor puedes hacer una mesa de crafteo de madera o algo así Digo de diamante Claro que está todo el micro está lleno de diamante Todo lo que tocamos está en forma de diamante Ahí ¿Cuántos bloques tenéis? Tengo dos Vale vale seguir así A ver transformamos Si 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 puedo hacer madera Con la madera puedo hacer palos Y vale 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 buenas noticias gente Mesa de crafteo Vale y con la mesa de crafteo A ver si podemos dime que si Vale tengo un pico de madera Diamantada que es esto Muy frágil Es un pico muy frágil Con eso podrá romper el diamante Espero que si Con esto ya tengo diamante Y con esto podré hacer el pico de diamante Por cierto yo tenía diamante de antes Cuando he conseguido diamante Bueno ponemos esto por aquí Vale chicos tengo pico de diamante Lo he hecho con los palos Si funciona pico a ver pico Si 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 Vale 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 Oye da un poco no Danos un poquito de diamante no Miren lo que he descubierto Que si rompes uno de estos bloques así desde lejos Luego te acercas Cuando lo agarras se transforma en diamante Claro claro Entonces podríamos haberlo hecho otra forma Igualmente felicidades Ya nos hemos pasado 75% de minecraft Bien hay que hacer estas armaduras y armas y tal Hay que hacer estas armaduras Hay que hacer estas armaduras Por aquí pantalón casco Vale pues yo ya estoy listo para pasarme minecraft Ya estoy con vosotros también Ya estoy con vosotros también Voy a agarrar un poquito de madera Antes de bajar a la mina Que luego pasa que necesitamos madera cuando estemos ahí abajo Oye lo que también nos haría falta un poquito de comida ¿No crees? Ah si si además yo me voy a morir A ver a ver a ver Por aquí estaba la ovejita Ahí hay otra Los animales aquí no dan comida amigos así que tengan cuidado Eh si si queda comida raptor que dices Pues cómetela cómetela Hola Hola Esta chetisimo Era un chuletón de diamante Esta chetisimo Yo quiero chuletón de diamante Aquí más aquí más aquí más Aquí más aquí más Ahí están todas las ovejas Primero la tía es que diamantizar La diamantizamos y Eh que esta es mía esta es mía Ah pues no ha dado nada Si claro No ha dado nada que asco Esta da Joder Hay que matar Mira mira esta 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 me dao Mirad 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 lo que hace la Cometela 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 Te da un montón de corazones Un montón de corazones Te da resistencia Y resistencia al fuego O sea te hace inmortal esto Vamos a por más comida Pim pam pum Suscríbete Oye una cosa que he pensado Espera Si en este mundo es de diamante Y todo se transforma en diamante No puedes conseguir hierro ¿No? No Pero para que no dices hierro Estoy pensando No mates a la vaca No mates a la vaca Si yo pongo una mesa de crafteo Es que esto es el nivel El nivel sobresaliente En la academia de Minecraft A ver a ver Si ponemos Diamante Me he hecho un cubo de diamante Y con esto Me he dado un cubo de diamante Se puede Por ejemplo Podré Podré ordeñar a la Mira Podré ordeñar a la vaca Tengo leche de diamante Le he hecho la leche de diamante Vamos Tómatela Que hace la leche de diamante Supongo que quitará los efectos de poción ¿No? Lo mismo que Me da velocidad 3 Ay píralo Me da velocidad Espera Y no quita los efectos A ver No lo se No se que efectos tengo Ah Si te quita efectos y te da velocidad Uhhh Madre mía Me voy a preparar un batido de diamante Aquí la tengo Quítenle la leche de la vaca Solo para mí A los demás no 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 Ah Vamos a buscar una cueva Eh Aquí huele una cueva eh Aquí huele una cueva Mimita Si Cueva Ahí nos vamos ¿Se puede ir? No 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 La he leado La he leado Por aquí Por esto Por esto Si Además caemos en agua Está bien ¡OSTRAS! Que me mato ¡Que me mato! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡G aber! Que se puede! hay que matarlo, hay que matarlo hay que matarlo se ha ido se ha ido donde esta? vuelve enderman aquí esta que troll eh aquí, aquí me ha dado un vuelazo me ha dado 4 enderpearls de golpe 4 enderpearls ahora tenemos minecraft pasado al 85% raptor ya tenemos al 85 gracias por ayudarnos en la gran batalla contra el enderman bajar con elegancia que te deje tranquilo dos horas para bajar es que vaya inútil el raptor si si DIAMANTEE DIAMANTEE si tenemos un monton da igual pero el mérito de conseguirlo sigue siendo el mismo ah vale vale espera cambio cambio es verdad ahhh cobre cobre mira mira todo lo que toco se transforma en diamante se transforma en diamante cuando lo toco esta guapo si esta chulisimo y el hierro este tambien es imposible conseguir otras cosas que ser diamante menos mal que con el diamante ya no podemos pasar a minecraft entonces la redstone tambien tampoco sirve para nada ah que es esto restan de diamante que dices como que restan de diamantes si cuidao una araña muchas cosas de diamante hay aqui cuidao porque hay monstruos de diamantes porque lo he tocado esta cheto esta cheto esta cheto que me mata que me mata que me mata que me mata pero que cheto esta los biches diamantes estan rotisimos que no os toque 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 que vamos aqui un caminete de diamante asi los hilos si que me los da eh si te da hilo me da hilo de diamante creo a ver si hilo de diamante hilo de diamante que raro me va a matar me va a matar te ayudo asi no me paso minecraft yo pregunta seria con enemigos tan chungos tiene que haber algo mas mas op en este mod eh hay que haber algo mas op como lo puedo saber tengo un ojo de diamante tambien a ver si miramos aqui en las recipes y buscamos día de diamantes seguro que hay mira 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 hay por ejemplo un arco un arco de diamante y esto? pa que sirve? a ver dime si hace daño a ver a que no tengo munición a ver a que hay flechas de diamante con diamante con diamante puedo hacer flechas de diamante que pedo? a ver ahora si dispara riu se ha muerto riu se ha muerto riu se ha matado un golpe pero tenias toda la vida claro entera que un guapo es un arcocheto a ver a ver se puede hacer algo mas asi raro a ver hay hay una espada mira para esto es la resta de diamante con la resta de diamante diamante y una espada nueva podemos hacer otra espada que es hola que hace 20 de daño esta chiquisito esto ah no tengo los bloques a ver vamos a pillar un poquito de bloques de diamante un poquito por aqui de bloques de diamante oye a rius que ha pasado se la has instalado en minecraft estoy buscando tu sigue el camino que hemos ido dejando de diamante eso estoy haciendo eh pero loco que has pensado mi mesa de crafteo inútil a ver ahora si no ahora si puedo hacerla a ver que hace vale es una espada y es que guay es de cristal es medio transparente esperala conmigo cuatro corazones cuatro corazones con full de diamante que pedo me he excedido perdon bueno chicos os espero a que lleguéis hombre bienvenido si si bienvenido nada dame mis cosas me te regalo una espada ademas ahi esta me gusta la espada no que no use la espada contigo rius es poderosisima no no ademas se ha descubierto una cosa super cheta mirad mirad lo que hace esta espada eh mirad puedo romper la madera y no es solo la madera tambien mira que rapido un pico es una espada pica mas rapido que un pico de diamante chicos 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 podeis llamarme loco pero huelo diamante lo estoy oliendo eh mira mira la madre de las cuevas es el momento de estrenar mi arco como enemigo de verdad se transforma en creeper ah y luego lo mata eh da algo el creeper que da algo a ver que es esto que es esto he intentado pillar el resto el creeper da algo cuidado eh que puede que explote mucho que es de diamante cuidado que pedo te iba a llamar timba del susto que me ha dado que muriera hay que irse de aqui hay que irse de aqui hay que irse de aqui vamonos 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 hay que irse de aqui fuera esqueleto vale 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 y al creeper mejor que el arco no hay y dos casi que tambien casi te doy casi te doy a ver pillamos un poquito de redstone que igual nos sirve mas adelante eh porque habia visto que habia un crafteo mas eh una cosa habia como un tronco raro ahora miramos que y esto te matamos seco eh sabeis que es eso una cascada de lava para el portal para el portal claro cuando eres un minecrafter tecnico cuando eres un minecrafter tecnico si conseguimos agua hay que conseguir agua no os preocupéis que huelo el agua lo huelo lo huelo agua bien bien os prometo que no lo he puesto con el creativo porque no se puede hacer un portal os lo prometo guiño guiño codo codo a llevarme a limpiar esto si no me equivoco ahora deberia de haber aqui un portal precioso estoy flipando contigo mai es un genio soy un genio venia preparado la verdad y ahora como quitamos el agua el agua poniendo un bloque de diamante o mejor pisandola ya esta vale ahora queda lo segundo mas dificil que es conseguir encender el portal sin poder hacer nada sin tener mechero con madera de diamante claro con madera de diamante a ver vamos a crear un camino de fuego que vaya por aqui por aqui espera que tonto si pico aqui espera de hecho si pico aqui aqui habra lava no aqui debajo vale pues ponemos aqui madera hay que entrar hay que entrar sin romper el portal vale pues de un salto 1 2 y 3 no 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 vale vamos a pensar creativamente como nos podemos pasar en minecraft tenemos el diamante pero no tenemos el pozo de y esos blazer que estaban arriba en la superficie a lo mejor se parecian blazer a lo mejor dan varas de blaze es verdad por cierto otro enderman otro enderman matalo ven paca ven paca ahi esta vamos toma tu te encargas de los zombies vale yo me encargo de me mata el enderman no no te mata mai no porque me he chetao no porque me he chetao vale te da enderpes no? si toma bien 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 pero cuanto bicho hay ahora reunido y por aqui el ultimo de todos pum ah espera si ya tenia que hacer un super arma a ver a ver a ver mas que la espada de pate de cristal no se a ver tenia una forma sospechosa dia pechos esto que es un diamon canon un cañon un cañon a ver con diamante reston y pólvora puede hacer uno tienes y tengo para dos chaval que si tengo disparará lo mismo no? a ver que hace me he salvado 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 ahora mira hace agujeritos un diamante que guapo y cuanta vida quita rius no pero que no me mate mas poniéndolo golpe no pasa nada seguimos el camino de diamante y nos encontramos contigo arriba por cierto aprovecho esta pausa para comentaros una noticia importante supongo que muchos los que seis mas fans estabais esperando que hoy se publicase la mike expo la hemos tenido que retrasar porque falta una cosa super importante que os va a encantar asi que estar super atentos al canal esta semana porque se vienen cositas chicos se viene temporada 3 de las parrillas de mike se vienen libros se vienen eventos se vienen cosas muy guays que os van a encantar en fin seguimos con el video estar atentos venga pues a ver tenemos que conseguir una madriguera de esas este diamante que habia por por el mundo estan en todo el mundo asi que lo encontraremos en poco tiempo bueno no se yo eh ah mira si 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 ahi hay una ahi hay una has visto poco tiempo todo esto para que a veras que hemos salido de la cueva para nada eh que no que son muy parecidos que tenian el mismo aspecto si claro porque lo ha hecho lo ha hecho un alumno de la academia de minecraft a lo mejor no sabia hacer texturas entonces ha cambiado con un un no hay ni blaze siquiera pero hay un spawner ah si es cierto por ahora aparecen a lo mejor si si a lo mejor si si vamos a invocarlo vale a ver lo manzo yiii ah pues si si de algo de algo que es que es son varas una vara de blaze de diamantes siiii siiii vamos siiii hay que quedarse aqui campeando vale esperad que aparezcan mas los voy a encerrar aqui y cuando haya un monton los exploto con el bazooka y ederman ederman pero no le dispares que vas a disparar a los endermen no se puede tenemos las enderpeze claro que se puede es un bazooka especial mira si se puede ay 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 cuidado mike dale dale le doy mas enderpeze toma que toma uy monton venga a ver que tiene tiene que haber un montonazo de blazes ahora mismo hay acumulados vean vean hay unos cuantos no mira y ahora recojo los frutos de mi trabajo , explotado los frutos en trabajo jajajaja esperando 10 mil años más tarde no te pierdas la maica ni la academia de maicrac que empieza ya vale ahora si ahora si creo que si estoy directamente no explotan eh los bichos si ahí no explota y me da la vara de blaze entonces puedo matarlos con cuidado 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 agarralo eso y mira eso ca un montón y abajo y a ver cuantas varas hemos conseguido a ver hoy no 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 lo he roto no lo he roto lo he pisado vale tenemos 6 vale con 6 tenemos con 6 tenemos porque tenemos 2 y con 12 dime que con esto podemos hacer si ojos de ender de diamantito vale tenemos 12 pues nada a buscar para ver y para allá para allá a ver le he lanzado justo encima la segunda vez que tengo suerte en el día de hoy a ver yo lo busco yo lo busco donde esta donde esta donde esta a ver que con mi super espada lo voy a encontrar en un momento vale eh lo he encontrado lo he encontrado estoy en el stronghold chicos vale estamos bajando estamos bajando que nosotros no vamos tan rápido como tu vale ahora cuando encontremos el portal obviamente tenéis que tener cuidado de no pisarlo vale vale pues como digo no toquéis nada vale no toquéis nada yo soy el que voy a pisar esto y a ver hola vale 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 tengo los ojos justos vale ponemos ojo por ahí lo he lanzado lo han lanzado yo tengo mas perlas yo tengo mas perlas no no tengo patas hay que buscar el ojo donde se ha ido un spam de la mi quexpo mas tarde vale chicos ahora si que si lo tenemos vale es que no se llega eh ponemos por aquí por aquí si espera si mejor desde aquí no ahí los dos de atrás este falta este falta y por ultimo vale a ver alejaos alejaos que no quiero que hagas eh vale y se abre vale chicos este es el momento mas importante de aquí depende que nos pasemos a uno el minecraft y aconsejamos el juego de diamante hay que saltar de uno a uno vale de uno a uno sin tocar el portal voy primero una dos y tres nooo no podemos irnos no lo creo no se puede no se puede no lo podemos pasar espera 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 que? dime que si siiii es un artista se me buggeo esto por un momento y queria que me caia al vacio vale 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 hay que subir hay que subir que aca lo tengo esto va a durar nada un segundo vale donde esta el dragón ahi arriba a la izquierda que viene lo epico lo reventamos con la media colegio corrida la colegio corrida ya esta ya esta tan rapido oye el dragón lo hemos matado en tiempo record eh nivel de speedrunner profesional vale 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 ahora tener cuidado que no quiero que pilleseis al huevo eh lo pillo yo vale ponemos por aqui bloque de diamante bloque de diamante y no donde esta? aqui aqui esta vale 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 como lo recogemos damos una antorcha o un pistón espera se podra hacer antorcha de no no siiii antorcha de diamante vale 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 le ponemos esto es un trucazo para los que no se lo saben el bujito este mítico de minecraft si ponemos una antorcha bajo el huevo el gol que en el se convierte en un item y podemos recogerlo y por fin chicos se viene lo epico tenemos el huevo de diamante y podemos con el pasarnos minecraft no me lo creo nooo no se puede bueno espera no que si que si se puede si se puede y pasarnos minecraft recordar si queréis hacer mods como este si mapas super increíbles podéis apuntaros en la academia de minecraft y aprender y asi si hacis algo muy guapo pues yo os prometo que lo jugare que me encantan vuestras cosas asi que si nos pasamos minecraft con el huevo del dragón de diamante con el huevo del dragón de diamante ahora si jajajajaja acuerdate de revisar los cursos de la academia de minecraft que empiezan ya mismo y a fores limitado Y también estate muy atento al canal porque dentro de nada tendremos Mike Expo 2023.